¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 고맙습니다. 고맙습니다. 홍사람 프리슬라입니다. 저희 꿈소리를 시작하면서 꿈토리 밴드가 생겼었는데요. 저희 아까 리허설할 때는 정말 윤노현이 밴드 못지않은 소리가 났었는데 아까 앰프가 잠깐 고장이 나서 기타 소리가 살짝 부족할 수도 있지만 그래도 엘리사베 자매님의 실력을 믿고 이제 한번 가보기로 하겠습니다. 이제 한번 가보기로 하겠습니다. 마지막으로 일단 힘내시고 화이팅! 축하합니다. � lyrics. Sauvijet. 강 피부림할 때 ш div dt. ¡Gracias! 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 FW ¡Gracias! ¿P Rio POR ¡Gracias! ¡pex! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Xin ter Es un vídeo Es un vídeo ¿Quieres leer vivir en el otro día? ¿Quieres leer un nuevo día? Pero yo no le quiero Hában de氣. ¡Gracias! 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 pivío distractor de mí ponca algo ¡Suscríbete al canal! 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 Yohan, como yo también, y el marco y la comunidad de los niños que no se les dañan y se les dañan con un concepto y se les dañan 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 y ahora, lo que osamos a ver en el micrófono, ya sea en el micrófono y ahora, y a poco, todo lo que me pareció curiosidad y se debe decir que debemos un poco de «le reino de ver, Los enos para ver el tema, y la gente, las horas en Waite, solo en la alta. No, 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 no. como hermosa voz. Todos se sabía muy bien. Pero en el grupo de Juegos se tiene la voz de Juegos. Entonces, lo que voy a hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Educ부터 hago la canción? ¿Cómo lo hago? ¡Dongdong 3! Yo voy a hacer la pregunta. ¡Dongdong 3! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!